Bueno mis amigos de Ritmo Deportivo, yo siempre sacrificándome por ustedes y esta vez lo hice pues de una manera un poquito más especial, porque aquí está nada más y nada menos que la preciosa, la diva, la más bella de todo Colombia, Jimena Duque, que además de todo eso es una gran amiga y vino acá a pasarla bien con nosotros. Cuéntanos un poco sobre tu carrera. Yo hice ya de loca, hice de guardaespaldas, sabía, era experta en artes marciales, en defensa personal, disparaba, todo, todo. Entonces ahorita para el nuevo proyecto pues me voy a preparar de otra manera que ya después te contaré cuando lo pueda decir. No, pero bueno ahorita estoy aquí lista porque me gusta la acción, la adrenalina, me fascina, así que estamos aquí, le voy a ganar a Omar. ¿Qué significan los deportes extremos para ti y la adrenalina? A mí siempre me encantaron los deportes extremos, lo que pasa es que bueno, como tú sabes yo tuve a mi hijo muy jovencita, a los 18 años yo siempre dije me voy a tirarte un paracaídas. Bueno, ¿qué creen? A los 18 años tuve con una pancita. Tremendo, papá, papá. Tremendo. Todas esas ganas de hacer cosas extremas pues al ser mamá pues los dejé un poco a un lado porque obviamente tengo que cuidarme y todo esto, pero siempre me ha gustado. La velocidad me encanta, las motos me encantan, siempre iba atrás, pero bueno un día dije ¿sabes qué? quiero tener el control y voy a sacar la licencia y quiero manejar. Pues nada, a mí todo esto me gusta, por el niño obviamente pienso las cosas tres veces antes de hacerlas. ¿A qué le tiene miedo Jimena Duque? Me da miedo las alturas, me da miedo, el otro día estuve en Disney con el niño y nos íbamos a subir a una montaña rusa y le dije que no porque realmente me daba miedo. Pues hoy te va a dar miedo el ver a un gocar pasar por el frente tuyo y a ti. Tenemos ya una apuesta por ahí en Twitter a ver quién gana, así que yo estoy segura que yo soy la ganadora. Si tú me ganas hoy, yo te presto mi moto por un día. Ah, bueno, perfecto, por un día no, por una semana la quiero, por una semana Omar. Vamos a correr. Vamos a ver, vamos. Este contrato de qué se trata, a ver. No te lo voy a pagar, así que no te preocupes. Por si acaso te destetuenas en una curva de esas, pues te descalabras. Yo no sabía que tú sabías escribir Jimena. Ah, para que veas lo que vi, a lo que te trujes, chencha. Let's do it, let's do it. Yo quiero que tú le digas a todo el mundo cómo quedó esta. Ella me ganó una vez, voluntariamente, o sea, yo no la dejé ganar, pero sí me ganó. Las últimas tres veces, las que vieron pasar por frente a la meta, pues yo tenía el pie en el freno, no en el acelerador. Quedamos empatados, Omar, diles que quedamos empatados. Lo único que hay que decir es que eres un peligro al volante porque me reventaste el carro allí. Muchas gracias, Jimena. Te agradezco tu tiempo, sé que estás súper ocupada. La pasamos bien. La pasamos muy bien, ¿no? Al contrario, gracias a ustedes, gracias a ti. Y bueno, cuando quieran, invitas. Yo, ¿para la próxima qué vamos a hacer? No sé, pero vamos a hacer una locura. Vamos a inventar alguna locura. Yo me la invento. Locura. Bueno, gente, le queremos dar las gracias a los muchachos de Homestead Carding que nos prestaron estas facilidades espectaculares. Su tiempo, nos enseñaron un poquito también para que no matáramos a nadie aquí. Y nada, sigan disfrutando del ritmo deportivo. No se pierdan la próxima novela que viene prontito de Jimena Duque. Ese secreto que nos tienen aquí guardadito. Y ustedes sigan con más del ritmo deportivo. Yo me quedo aquí gozando en Homestead. ¡Chao!